hola hola mis mundos bellos bienvenidos a tu canal ahora en tu mundo y tú en el mío me presento mi nombre es laura para los que no me conocen bienvenidos a esta tu casita quiero darle la bienvenida a todas mis personitas que se han estado integrando poco a poco a esta bella familia y darle las gracias a todos por tanto apoyo y cariño que me han brindado antes quiero invitarlos para que se suscriban al botoncito que está aquí abajito rojo y le den click a la campanita porque este señor youtube cada vez nos ha estado sorprendiendo muchísimo más mis amores han estado cambiando las reglas así que si gustas este prender la campanita para que no te pierdas algún vídeo mío bueno mis amores el día de hoy les traigo una mascarilla que guau la he probado por una semana y la voy a seguir probando hasta terminarme el producto que se está usando porque la verdad me ha super hiper mega encantado mis amores en el transcurso del vídeo les voy a decir para qué sirve pero para estas hermosas fiestas que tenemos con reuniones si tú tienes tu cutis un poco maltratado ponte a la una noche y de verdad al día siguiente verás los resultados impresionante acuérdate constancia es la regla de este este tipo de vídeos ok así es de que como decimos comenzamos bueno mis mundos aquí ya estamos con los ingredientes lo único que vamos a necesitar es un pedacito de chayote miren como verán yo nada más le rebané al chayote esta parte vamos a necesitar unas gotitas de limón que yo nada más partí este el aceite de oliva que este es el que nos va a ayudar para las los granitos y para las manchas va a ser el limón por favor mismo no se la recomiendo está siempre 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 hagan en la noche y va saliendo un poquito esto también va saliendo un poquito y va saliendo la pulpa de chayote ok y es lo que yo hago así ya con esto y lo que hago es ponerle aceite unas gotitas de aceite de oliva un poquito y unas gotitas de limón si oyen por ahí simba está queriendo llorar lo vamos a revolver con nuestros dedos ya saben súper limpios y esto es lo que nos vamos a matar en nuestro rostro ok así es de que los veo por allá bueno mis mundos ya me estoy preparando para irme a dormir y aquí ya tengo mi mi chayote que les preparé como les puse en el vídeo aquí está y lo único que como les dije lo único que vamos a ponernos va a ser la la pulpita y nos vamos a dar un masajito así o así con todo nuestro rostro con esa o si no por otro lado van a agarrar el chayote que se lo van a dar aquí donde está lo dicho lo van a tallar así el circulito esto también nos va a servir para las arrugas el cuello porque hoy el cuello también a veces se nos ve muy reseco y se nos empieza a arrugar y listo si ustedes ven que se le secó y vuelven a pasar miren así perdón me estoy viendo en el espejo y aquí y los traje aquí porque ya mi esposito ya está dormido ya no quiero despertar entonces ya si nos vamos a dormir mis mundos no se lavan no se no se que les molesto por ejemplo aquí los pedacitos de chayote que se quedaron ahí si me los quito pero me empiezo a secar mi mamá me regaló este gracias mamá me empiezo a secar y así quedamos listas para irnos a la bebé así de que muy buenas noches y los veo por allá menorita no va mal no, no va mal los veo por allá holis holis mis mundos buenos días es un nuevo día y quería yo enseñarles mi rostro como se ve al día siguiente miren oh como podrán ver ya está amaneciendo aquí son las 6 y media de la mañana ahorita pero quería mostrarles antes de que yo eh haga mi rutina de de la mañana así se ve mi rostro no, no tiene nada de rosácea ahí se va de ver seguramente muy rojo pero no, no creo no sé eh la verdad esto te chupa todo, todo lo que le pones en la noche el junto que es el liquidito del chayote con el aceite y con el las gotitas de limón te lo chupa no me arde para nada no, no siento que me arde más bien no me arde me amanece me amanece me la siento súper limpia y aparte lo que me gusta no tengo ningún granito y oh me encantó me encantó como les dije estoy, estoy luchando con esta con esta manchita la veo más disminuida mis mi paño también lo veo más disminuido ah simplemente me encantó mis mundos veamos a ver con el maquillaje y les voy a enseñar como queda mi rostro ok ya llevo una semana probando todos estos productos y me han súper hiper mega encantado los veo por allá bueno mis mundos aquí ya me ven como verán me ven mi piel como me está quedando ya con la luz de de aquí de la ventana estoy enfrente de la ventana y miren miren nada más ay quedó espectacular esta piel con esa mascarilla simplemente la amé como todas las que tienen aquí en el canal se los recomiendo mucho saben que también he sentido mi piel súper limpia los poros se me han súper reducido recuerden que los poros nunca se cierran simplemente tienes que llevar una limpieza profunda siempre 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 caballero se las recomiendo mis damitas de verdad empieza a hacértela ya los granitos se van por arte de magia y las manchas miren ok trago maquillaje pero ustedes lo vieron en el video pasado en el clip ay que se me está disminuyendo bueno pues esto ha sido por por la demostración de hoy así es de que espero les guste quería yo enseñárselos y recuerda que con constancia tenemos muy buenos resultados siempre se los voy a estar repitiendo aunque parezca disco rayado si señores bueno mis mundos esto ha sido por el video de hoy espero les haya gustado como se los comenté lo tienen que probar durante 15 días nada más para que vean ustedes más resultados pues paran hacen otra y después vuelven a hacerla y así sucesivamente ok les va a ayudar a las manchas a mi se me han estado disminuyendo bastante les va a ayudar al acné y aparte también se siente el rostro super hiper mega limpio mis mundos de verdad de verdad hágala y me cuentan como les fue a mi me ha super hiper mega encantado les voy a dejar las propiedades de aquí abajito de los productos que el aceite de olivo ya sabemos para que nos sirve ese nos va a super hidratar y también ayuda muchísimo para las manchas pero independientemente de eso les dejo las propiedades para que no se haga más larguito este video y no se como vaya y los veo prontito recuerda que mientras hay vida hay esperanza les mando un fuerte abrazo de oso y los veo en el siguiente video bye 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 no 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 Gracias por ver el video.